Para cantar el mundo y el venido Cacheros y corridos, la punta y tropica Yo traía aquellos que en el campo nacieron Y un día decidieron visitar la capital Aquí en el turno ha sido un cuento De nombre muy bonito, luego se los diré Y muchas veces lo he dicho y lo repito Que vayas, que vayas, jamás lo olvidaré Ese conmigo es mi parral Mi tierra linda te quiero saludar Aquella tierra que el día le dio nacer Después le dio marchar por el mundo recordé De mar de chubus, de mar de cordillera Y la frontera he tenido que cruzar Y al presentarme en tierras extranjeras Le digo con orgullo que yo soy de parral No me despido si no será hasta luego Pues si yo quiero tendré que regresar A visitarnos con todas mis canciones Y todos juntos tendremos que cantar Ese conmigo es mi parral Mi tierra linda te quiero saludar Aquella tierra que el día le dio nacer Después le dio marchar por el mundo a recorrer ¡Gracias y muy buenos nacer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!